Don Félix Antonio Chávez, el hijo predilecto de Malagueto, toma la palabra. Como dije, o como dijo uno de los invitados, que hay un divorcio. ¿Sabes que esa palabra me gustó? Me encantó el tema de divorcio. Y sí, en efecto, vemos un divorcio en este año 2022 que está ya finalizando entre el órgano ejecutivo y la Asamblea Nacional para hacer las cosas bien. Un divorcio para aprobar leyes y sancionar leyes en busca de la transparencia de la cosa pública y no hay un divorcio, sino un matrimonio sólido para aprobar y sancionar proyectos de ley que violan leyes, que violan constituciones. Uno de ellos es el último sancionado por el presidente Laurentino Cortizo que modifica la ley orgánica de la Contraloría y que le da poder al señor Gerardo Solís de ser juez y parte, y él a su criterio, sepultar las auditorías. Volviendo al tema del divorcio en la Asamblea Nacional, la Constitución habla, y un artículo que es muy importante, que los tres órganos del Estado deben trabajar en armónica colaboración. Y que es armónica colaboración, que el Ejecutivo presente un proyecto de ley en la Asamblea Nacional y que le haga esa trazabilidad, que hable con los diputados de su colectivo, en este caso del Partido Revolucionario Democrático, que centren las bases y que reúnan a todos los sectores para hacer debates profundos y no rápidos, lentos pero precisos. Y es el caso del proyecto de ley de extinción de dominio. Ha sido uno de los fracasos del órgano ejecutivo. Han dejado solo al ministro de Seguridad. Pareciera que el ministro viniera de otro país, o fuese algún embajador, o no perteneciera al Consejo de Gabinete, o al órgano ejecutivo, porque vemos que el órgano ejecutivo comandado por el presidente Laurentino Cortizo lo ha dejado solo en la Asamblea Nacional y donde sabemos lo más probable este proyecto no avance. El presidente Cortizo tiene retos importantes para el año 2023 y el primer reto es el caso Minera-Panamá. Ojalá esto se solucione y el gobierno logre resultados que beneficia al Estado panameño. Otro de los retos que tiene el presidente Laurentino Cortizo es mejorar el tema de la transparencia en la cosa pública. Ahora, qué difícil para los periodistas, que siempre estamos navegando en la página web de las contrataciones del gobierno nacional, encontrar algunos contratos. Creo que el gobierno ahí debe meter el ojo fiscalizador y mejorar lo que hay que mejorar. Porque un gobierno sólido es aquel que le dice a los ciudadanos, aquí estoy, esto lo acabo de hacer, y aquí están todas las hojas, todos los informes para que usted fiscalice. También recibo el año 2023, lo voy a recibir el año 2023 sin un cambio que yo esperé que lo hubiesen hecho en el desministerio de Obras Públicas. Los invitados no lo mencionaron, pero yo sí lo puedo mencionar como periodista y como ciudadano al ministro Rafael Sabonje. Él debió ser cambiado de este ministerio, porque lo que hemos visto no son resultados positivos. Siempre se habla de excusa, de que no hay recurso, de que por ahí, de que por allá, de que viene un presupuesto destinado para un mantenimiento, para el Puente de las Américas, para el Centenario, pero al final son parches, y estos parches para estos huecos solamente demoran un par de meses y al final de año vemos los mismos resultados. No sé si él transita por calles de oro y mar de cristal y que todo en Panamá es bonito y que todo en Panamá es como un cuento de ah. Y también parte de esta culpa es el presidente Laurentino Corcio, porque si él ve que los ciudadanos están quejando por el mal estado de las vías, creo que deba ser un cambio de timón. Ojalá lo haga en este año 2023 y coloque a una figura que logre una ejecución prudente en este Ministerio de Obras Públicas. Hombre, que veamos el fruto del trabajo, del buen trabajo, del esfuerzo. Sí, los recursos son limitados, pero siempre se puede hacer algo y no se necesita un ministro refrigerado. Y esto, al comenzar a decirlo aquí, él ha procurado salir y mostrarse en mangas de camisa trabajando y haciendo cosas, pero necesita ya, al nivel en que se encuentra la imagen del ministro, muchísimo más que eso. El tema de lo que está pendiente con la extinción de dominio, muy bien apuntaba don César Ruilova de la cultura y la protección a la propiedad privada, yo coincido con él. El tema es que tenemos que diferenciar entre la propiedad privada bien habida y la ilícita. Entonces, lamentablemente, la práctica en sociedad es que las leyes van después que los delitos. Y es lo que está pasando con este tema. Y ha sido difícil, es cuesta arriba, pero debemos encontrar algún nivel de entendimiento. Si no, el gran negocio sería, yo cometo ilícitos, no hay ningún problema, me quedan mis bienes, yo sigo bien. Y, no, 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 espérate, ya hay que ponerle un valladar a este tema. En cuanto a Minera Panamá, que es el otro gran reto y del que esperamos noticias, yo también espero mucha más información para que todos los panameños estén bien claros. De que, por ejemplo, cuando se habla de que en los primeros siete meses se exportaron dos mil millones de dólares en cobre, suena de que la empresa se ganó dos mil millones de dólares. Y no es así. Porque entonces dos mil millones y que nada más me toque... Una guayabita. Una guayabita. Pero espérate, es que de esos dos mil millones tú tienes que sacar los gastos que hiciste en inversión, los gastos de extracción, los gastos... En fin, una serie de gastos para ver entonces después qué es lo que viene, qué es lo que sigue. Yo creo que necesitamos un poquito más de cultura para que como país sepamos qué es lo máximo que podemos aspirar y lograr lo máximo lo que podemos aspirar. ¿Es lo que tenemos o lo que no tenemos? No lo sé. Lo que sí sé es que ya comenzamos la explotación y hay que sacarle un provecho y hay que lograr un entendimiento con mucho cuidado porque no hemos sido el mejor socio. Sí, la empresa ha hecho sus cosas, pero me preocupa que nosotros no hemos sido el mejor socio como Estado y que podemos pagarla caro si no hacemos las cosas como deben ser. Cuando veo la frase y escucho la frase ganar, ganar por parte de la empresa minera Panamá siempre me pregunto esta frase ganar, ganar ha sido factible para el Estado panameño desde el año 1997. Ese 2% es viable todos sabemos que no. El 16% es viable. Los analistas siempre mencionan que Panamá debe negociar para aspirar más ingresos. Pero nosotros le deseamos lo mejor a estas conversaciones de ambas partes. Puedo tener una opinión un poco radical con relación a la explotación minera, pero no puedo apoyar esta frase que dice cierren la mina y que todos los trabajadores vayan para su casa. Creo que allí no porque hay afectaciones, hay afectaciones directas e indirectas directas en más de 6 mil colaboradores de dicha empresa e indirectas con los trabajos que superan a los 40 mil empleados indirectos con relación a esta mina. Lo interesante sería ver los resultados y que la dirección de comunicación del Estado invita a los periodistas, emita comunicado, informe durante este año 2023 para que nosotros como medio de comunicación le transmitamos la información a los ciudadanos que necesitan conocer estas negociaciones importantes. Hombre, es una cultura que no forma parte, me quedó una palabra cultura del señor Ruilova. La cultura minera no forma parte de nuestro día a día. El tema canal tampoco lo era en su momento y aunque a usted le parezca increíble, había panameños que decían no ampliemos el canal, quedémonos con el que hay, que ese es buen negocio y ya usted ve lo que ocurrió y para algunos iba a ser un desastre si nos metíamos en esa tarea porque no éramos capaces. Demostramos que sí. Yo creo que el tema de Minera Panamá es otro reto en el que podemos sacar beneficios de acuerdo a la situación en que nos encontramos manejándolo con la madurez, la seriedad y la responsabilidad que se requiere porque no lo hemos hecho así como país hasta este momento. Es el gran reto para el próximo año, ya veremos qué pasa. Por lo pronto, finalizamos pero quiero dejar este último comentario. Los que estaban en contra del canal recibieron el canal. Los que estaban en contra de la ampliación recibieron la ampliación del canal de Panamá. Esto pasa solamente en Panamá. Ese es Panamá, ese es mi Panamá ¿qué le puedo decir? Nos vamos, oiga, que el 2023 sea mejor que el 2022 bajo la dirección de Dios. Bendiciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!